Bueno, fue que yo caí presa hace cinco meses. Yo no tenía por qué saber si estaba presa o no. ¿Por qué yo? Yo no lo quiero más en mi casa. Mira, mira. Pero tú ya estás buscando lo que tú estás pasando. ¿Vas a trabajar como mula? Vivian demanda a Aura por la suma de 2.000 dólares. En ese periodo de tiempo que fueron ocho meses, ella cae presa y nunca le cuenta nada a su arrendadora. Deja dentro de su cuarto ciertas posesiones y estando presa, se comunica con un primo de ella y le dice, ve a casa a buscarme mis posesiones porque allá adentro hay 2.000 dólares. El primo se presenta a casa de Aura y ella alega que Aura no le dio nada, ella no conocía a nadie, al primo no le entrega nada. Cuando sale de prisión, va a casa de Aura a buscar su dinero y ahora le dice que ella le había entregado las posesiones a otra persona. Por eso está aquí hoy demandándola, exigiéndole que le devuelva sus 2.000 dólares. Me dice amiga de ella, rente en su casa. La respetaba y yo tuve un problema. ¿Cuál fue tu problema? Bueno, fue que yo caí presa hace 5 meses. Ella de repente se desaparece. Yo no sé nada de ella. Eso no tiene nada que ver. Pasan los días, pasan las semanas, pasan las meses. Un momento. Exacto. Y de todo esto, el primo llega a donde mí, me esperaba en el acionamiento de mi casa, me esperaba cuando yo llegaba de la escuela. Cada vez ya te viene. Del trabajo. Yo no tenía nada que hablar con ese hombre, porque yo no lo conozco, no tengo que cruzar. Que me decía a mí que era primo de ella. Que me contaba a mí que era primo de ella. Tú no lo sabías. No sabía. Conocí a la amiga. La amiga llega a mi casa y me dice a mí de que vivían acá, estaba presa. Cuando ella me dijo eso, yo quedé fría. Porque yo, en mi casa ella se comportó muy bien y ella era muy responsable. Me sorprendió que me hablara así de ella. Esto no puede ser. ¿Te dio prueba de que estaba presa? Lo buscamos por internet, doctora. Y estaba presa. Y resulta ser que sí estaba presa. Cuando yo me di cuenta de que ella ya estaba presa, mira, ¿sabes qué? Pero no te regalas. Y recogió todas sus cosas porque yo no quiero... No tenía que darle mis cosas a nadie. Yo no quería ver nada de ella. Entonces leíste las posesiones a la amiga que ya tú conocías. Ya yo las conocía, ella recogió todas sus cosas y se fue. Y se fue. De ahí no quise saber nada. Los cinco meses que estuvo presa, ¿te pagó renta? No. Sí, se desapareció. Pero estaban sus posesiones en la habitación. Exacto. Perfecto. Ok, ¿quién trae testigos? Yo, doctora. Y yo también traigo mi testigo, doctora. Le dije, mire, ahora yo soy el primo de mi hermano de Vivian. Ajá. Ella estaba presa, hace falta que me mande las casas. ¿Tú le dijiste que estaba presa? No, yo no le dije que estaba presa. Yo le dije que le hacía falta que me diera las cosas de ella que estaban ahí. En medio a mí que ella se había ido de un viaje hacia Orlando. Sí, para no decirle que estaba presa, ¿entiendes? Por su mentira, por la mentira. Por la mentira. Yo no tenía por qué saber si estaba presa o no. Porque yo, si ella tenía sus posesiones en su casa. Bueno, fue lo que se me ocurrió decirle. Entonces le pedí las cosas en buena forma, no mal. Me dijo, no, yo no te conozco. Pero yo le dije que era mentira. Y él se lo comuniqué antes y después fue quien mandó a la amiga. Perfecto. Y mira quién es. Nada más. A ella. A ella es que tú le tienes que reclamar, no a mí. Pero si no. A ella. Póngate ya. Darlene. Darlene. A tu íntima amiga que me pediste que te abriera la puerta de casa. No. Momento. Es verdad lo que dice ahora. Yo fui a la casa de Auri y cogí todas las pertenencias de Vivian. Porque ese dinero tú me lo dejas a mí. Porque ese dinero tú me lo dejas a mí. Ya. Es dinero tú me lo dejas a ti. Es todo lo compraste con mi dinero. Eso no tiene nada que ver. Es tú todo lo compraste con mi dinero. Eso me tienes que hacer mi dinero. Era una fresca. No, fresca, ¿eres tú? Fresca y no. Fresca. No, fresca. Yo hubiera sabido. Momento. Es que eres tú. Por favor, hagan silencio. Déjame entender. Ella me debía 2,000 pesos a mi doctora. Porque todo el dinero que ella usaba para eso yo se lo prestaba a ella. Es una fresca. Tú me debías este dinero. Tú me lo debías. Dígalo, tú no lo buscas. No, tú me lo debías. Eso es dinero que no lo debías. Yo no me lo debías. Yo no lo quiero más en mi casa. Mire, mire, no. No, no, claro que nada quieres en tu casa. Ella no va a entrar más a tu casa. Yo lo voy a hacer. Vivian. Yo lo voy a hacer porque... ¿Le debías dinero? Le gasté todo su dinero. ¿Cómo se lo iba a pagar? Ah, pero se lo debías. Eso no es mi problema. Es mi dinero. Es mi dinero. Es mi dinero. Es mi dinero. No es tu dinero. Es mi dinero. Tú tenías que esperar. Tú tenías que esperar. Tú tenías que esperar. Bueno, algo entonces para cobrar tu dinero porque yo no te lo voy a pagar. Ay, pero tú de verdad te estás buscando. No te vas a pagar. Esta gente habla de deudas de droga. Y de deudas de droga. Como si esto fuera a vender chocolate, caramelos, hacer café. Para ellos es lo más normal. Usted estaba prestándole atención a este casito, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, ahora, ¿cuáles son los cargos aquí? Bueno, los cargos de la droga ya fue arrestada. Es buena información que tengo ahora de que esta señora también está involucrada en este negocio. Decisión del caso. O me pagan mi provecho o no sé lo que vas a hacer. Yo no te voy a pagar nada. Bueno, vamos a ir con el lado o me va a pagar a mi. Bueno, ninguna te va a pagar tu provecho. Vas a trabajar como mula. Pero si no me vas a pagar. En un trabajo decente. Oye, corta hierba, lava carro, limpia perro. Haz lo que tengas que hacer, pero te pagas el provecho tú. Te niego la demanda. He dicho, caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge. Estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban juntos. Igual que yo. Como si fuera mi esposa. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.